¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a... Nada, un vídeo la verdad que bastante personal. Un vídeo que... Pues que me apetece hacer también. Que yo creo que... Pues que viene bien contar estas cosas y que viene bien... Pues... Pues también no sólo conocerme en gustos musicales, sino también conocerme personalmente. Porque al final, siempre he sido yo muy cercano, siempre tal... No tengo problema yo en decir nada de mi vida. Y... Y nada, pues los que me seguís un poco por otras redes... Igual por aquí, por YouTube, pues obviamente no lo he contado tanto. Pero... Pero por Twitter y por Instagram sí lo he comentado alguna vez. Y es que hace 91 días empecé así como... No como un retillo, no era nada para crear contenido, no era nada para tal. Sino era quizás algo ya como un reto personal que me puse... A... A la hora de, pues... Hacer bastantes cosas que... Que tenía que hacer desde hace bastante tiempo. De cambiar ciertos hábitos, de hacer diferentes cosillas y tal. Y... Y no sólo en lo físico, sino sobre todo también en lo mental. Que es un poco lo que... Lo que originó este cambio un poco. Este... Esta idea de hacer como un cambio personal. O cambiar hábitos y demás. Porque... Básicamente hace poquito más de tres meses... Como que tuve un episodio así... Breve de... De ansiedad bastante raro. Que de hecho el primer ataque que me dio fue en mitad de un vídeo. Que creo que es el de Belén Aguilera y Julieta. De... De Telma y Luis. Nada, eso. Me empezó a oler el pecho. Me empezó así como a faltar el aire. No quería ver el vídeo. No sé si se nota la verdad. Igual se nota. Igual no. Creo que lo digo... Creo que en el vídeo lo digo en plan. Digo, joder. Me estoy encontrando como... Como regular y tal. Y en ese momento me asusté bastante porque... No había tenido nunca... O sea, he tenido ansiedad algunas otras veces. Cuando... Por ejemplo, cuando dejé el bachillerato. Pues también tenía como bastante ansiedad y tal. Pero se me manifestaba en ese... En ese momento se me manifestaba de otro... De otro modo. De otra manera. Y esta vez pues decidió manifestarse así. Y era eso. Básicamente. Te faltaba el aire. Te dolía como el pecho y tal. Que es algo bastante normal y bastante común. O sea, es un... Que le puede pasar a bastante gente que... Que sufra ansiedad. Pero a mí en ese momento no me había pasado nunca. Y la verdad es que me asusté un poco. Terminé de grabar ese vídeo. Me relajé. Me tumbé y tal. Igual. Pero al día siguiente... Estaba en un concierto y me volví a dar. No sé por qué me dio. O sí sé por qué me dio. Pero me dio en ese momento también. Y ya dije... Ojo. O sea, igual... Es preocupante ya esto. Y ya en ese momento dije... Algo pasa. Algo pasa pero no sé qué pasa. Y ya fue al día siguiente de fiesta en casa Pepa que me volvió a dar. Y ya volviendo a casa como que me dio por pensar un poco. Vi cómo estaba yo. Vi cómo lo que me estaba pasando y tal. Y sí como que... Que al final pues sí me di cuenta de eso. De que estaban pasando cosas en mi vida. Que estaban generando como esos picos de ansiedad. O estaban generando esas situaciones. Y... Y pues me di cuenta de que tenía que hacer algo para cambiarlo. Para que eso no... Para que eso no fuese a más, ¿no? Y básicamente pues... A la semanita o así. Me dio la idea de hacer esto. Como tres meses. De intentar cambiar mis hábitos. De intentar cuidarme un poco más. De apartarme un poco de todo eso que me generaría ansiedad. O esas situaciones que quizás me ponían un poco más en tensión. O me provocaban más estrés o cosas por el estilo. Y... Y pues nada. Ha terminado hoy el 91 días. Y la verdad que estoy bastante contento la verdad. O sea... No es que haya sido tampoco... No sé, súper duro por así decirlo. O haya sido un cambio súper heavy. Pero bueno. En cuanto a... A la ansiedad la verdad que estoy bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Al final ha habido muchas cosas que he cambiado. No... No solo de situaciones que sé que me causaban esa ansiedad. Que por unas cosas o por otras pues ya no las tengo. Si no... Si no ya solo de autoexigencia a mí mismo. Sobre todo también con esto del canal y demás. Porque muchas veces como que tendría yo a exigirme mucho. A estar muy activo. A no fallar nada. A ir siempre al día. A tener como... Un ritmo súper constante. Un ritmo como súper definido siempre. Y... Y al final pues eso... Me he dado cuenta de que al final... Pues no pasa nada por estar una semana sin subir un vídeo. Eh... Hubo un momento que lo necesitaba. Y estuve dos semanas sin subir nada. Y... Y me sentía mal. Porque siempre te está como ese miedo de... Joder. Igual dejo de subir vídeos una semana. Y se va todo al carajo. Pero al final lo necesitaba. Me tomé esas dos semanas para mí. Como de relajo. De... Medio de vacaciones. Que siempre estaba... Aún así en esas dos semanas seguía grabando cosas. Y seguía haciendo cosas. Y seguía pensando cosas. Pero fue como... No pasa nada por estar una semana sin subir un vídeo. ¿Sabes? No... No se va a acabar el mundo. Y... Y nada. La verdad que en cuanto a eso. En cuanto a exigencia mía con el canal. Estoy bastante mejor también. Porque es una cosa que... Que a mí me comía mucho la cabeza. Y ahora voy con una semana de retraso. Y me sube a los cojones. O sea. Si alguien quiere ver el vídeo. De la reacción a Island Boys. De West Dubai Cruise. Y una semana después. Que lo vea. Si no lo quieres ver. Pues no lo veas. Tampoco pasa nada. Pero... Pero eso también. O sea. Soy una persona que me exigía mucho. A nivel de... De grabar vídeos. De no dejarme nada. Sin reaccionar. De... Buah. Quiero reaccionar a esto. A lo otro. A lo otro. No se me puede olvidar esto. No se me puede olvidar la otra. Y al final eso es algo que quieras o no. Lo terminas notando. Porque se termina notando. Y... Y nada. Eso. Ahora por suerte. Me la pela un poco. Porque... Porque me he dado cuenta de que... De que lo importante es estar bien yo. Tener yo mi tiempo. Estar yo tranquilo. No tener que estar... Buah. Súper agobiado con este tipo de cosas. Pero bueno. Yo la verdad que en la parte del canal estoy bastante contento de cómo va. Venimos ahora del Holika. De una experiencia muy muy guay. Muy muy top. De hacer muchas cosas. Y de... Con ganas de seguir el proyecto. Que era uno de las cosas... Uno de los objetivos que tenía yo apuntado en mi pizarrita. Me hice como una pizarrita como con task. Uno de ellos era cerrar proyectos. Tenía aquí no procrastinar. Dormir bien. Siete vídeos a la semana. Eso al final me he dado cuenta de que era una exigencia que no tenía por qué hacerla. No fallar ni un día. Algún día he fallado. Porque eso también me lo dijeron cuando lo puse aquí en Mejores Amigos. De que te puedes permitir fallar un día. Que no va a pasar nada. ¿Sabes? Confiar en mí. Nuevas habilidades. En plan. Enfocarme en hacer cosas nuevas. Distintas. En mejorar en algunos otros aspectos y demás. Luego ya. Tema dieta. Tema ejercicio también. Lo he cumplido bastante. He perdido bastante peso. Y la verdad que estoy bastante contento también con eso. Pero. Me he dado todavía mucho camino. No es que se acabe los 91 días y deje y vuelva a ser el goldito. Pero bueno. Estoy bastante contento. Me veo bastante mejor. Me siento bastante mejor conmigo mismo. Y eso me lo noto. Y también me viene bien. Porque a la hora de dormir mejor. De tal. Llevar como una vida más saludable. También se nota. Y la verdad que lo agradezco. Y es un cambio que. A nivel personal estoy bastante contento con haberlo hecho. Y. Y que. Los tres meses. La verdad que los he seguido bastante bien. Se verá que estas últimas semanas. Pues entre que he estado fuera y tal. Pues no he podido cumplirlo. A 100%. Pero. Sigo en el mismo peso. No he cogido más peso. No es tal. O sea que estoy perfectamente. Y. Y nada. La verdad que bastante contento. Quería como explicar un poco eso. Que han sido estos 91 días. Me he puesto nuevos objetivos. He empezado a darle también caña al tema de la música. Me estoy descubriendo un poco. Estoy haciendo cosillas. Es una de las cosas que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y la verdad que estoy estoy investigando. Y me está gustando la verdad. Y. Y nada. Eso. Ahorrar para el verano. Se ahorra lo que se puede. Si no entra dinero. No se puede ahorrar. Pero bueno. Y. Estamos cerrando proyectos. Bastante. Bastante tochos. Y que me hacen bastante ilusión. Y nada. Hablando un poco más de vuelta. Sobre. Sobre el tema principal. Que es eso. Lo de. Lo de la ansiedad y demás. Es algo que. Que en su momento no sabía como. Como gestionarlo. O sea. No sabía que. No sabía como lo que. Lo que me pasaba. Pero en cuanto supe. Desde que era decir. Vale. Esto es ansiedad. Definitivamente. La verdad que me puse a currar en mí. Me aleje un poco de todo eso. Han pasado varias cosas. En mi vida. En estos tres meses. Que han sido un poco locas. Y que. Dices. Joder. Igual. Si no hubiese estado como en este proceso. Mental de tres meses. De super self care. Y mierdas así. Me habrían afectado un poco más. O me habría. Me había comido un poco más la cabeza. Pero la verdad que. Gracias a. A estar como mentalizado. De que. De que eso. Estar como pensando muy en mí. Y estar muy mentalizado. De las cosas que tenían que pasar. Y como tenía que gestionar las situaciones. Como tenía que comportarme. Ante X cosas. Y demás. Me ayudaba a que. A que esas situaciones no me afecten tanto. O que. Simplemente. Pues digo. Mira. Una cosa más que me pasa. Y es lo que hay. Y poquito más. Gente. La verdad. Me voy de vacaciones. En un par de semanas. Unos días a la playa. A gustito. A mojarme el culete. A pasarlo bien con mi familia. Y. Y a ver qué tal. Nada. Quería hacer este vídeo un poco como eso. Para explicarlo. Para que la gente. Que no supiese lo que era lo del 91 días. Por qué lo hice. Y demás. Pues era un poco por eso. Poner un. Tener un vídeo aquí como de recuerdo de lo que hice en su día. De volver a este vídeo cuando yo esté mal. De que cuando esté yo desanimado. De que tal. Pues vuelvo a este vídeo y digo. Guau. En verdad. Tú puedes hacerlo. Estás capacitado. Eres la polla. Tus huevos. Tal. Y poquito más gente. Nada. Si alguna vez pasáis por alguna situación así. Pues es que es. Saber detectarlo. Y o buscar ayuda profesional. Que yo no es que no quisiera. Sino que simplemente en ese momento. Como sabía. Como que tenía localizado el foco. De por qué me pasaba eso. Y puse. Pude como. Solucionarlo rápidamente. Solucionarlo rápidamente. Pero. Pero la verdad que si. Si me planteo en un futuro. Pues ir al psicólogo de vez en cuando. Me vendría bastante guay. Y demás y cosas así. Porque. Porque creo que es necesario. Y que al final a todo el mundo le viene bien. Pero eso. Yo en ese momento no creía que era lo que. Creo que lo que necesitaba. No era como. Ayuda de un psicólogo o una psicóloga. Sino simplemente. Calmarme un poco. Gestionar mejor. Lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Y poquito más. O sea. En ese momento era lo que necesitaba. Era como alejarme de ciertas cosas. Saber que tenía que zanjar. Con X personas. O con X cosas. Y demás. Y. Y nada. Por suerte ahora estamos genial. Estamos muy bien. Estamos muy contentos. Ehm. Y nada gente. Lo dicho. Si pasáis por alguna vez por alguna situación. O tenéis eso de joder. A mi cuerpo le está pasando algo. Y no sé exactamente lo que le pasa. Pues os buscáis ayuda. O. Hacéis introspección. Y decís. Hostia. Pues es total. Lo otro. Y seguro que. Que mejoráis. Y que. Que podéis estar bien. Y poquito más. Gente. Por mi parte. Muchas gracias a la gente que vea este vídeo. Muchas gracias a la gente que no lo vea. Simplemente es un vídeo para dejar ahí. En reposo. Para dejarlo ahí a fuego lento. Así que nada gente. Desde aquí un besito. Muchas gracias a los que me habéis ayudado. Al principio estaba haciendo lo de subir una foto todos los días. Creo que duré un mes y poco. Porque al final es un coñazo. Es un coñazo. O sea. Con saber tú que lo estás haciendo. Que lo estás cumpliendo y demás. No te hace falta más. De verdad. No te hace falta más. Porque es que es innecesario estar con vos todo el rato. Si voy a subir una foto tal. No hace falta. Yo en mi cabeza lo seguía cumpliendo. En mi casa lo seguía cumpliendo. Seguía haciendo mis cosas. Así que no pasa nada. Gente. Lo he dicho. Muchas gracias a los que me habéis animado. A los que os he dicho. No. No os lo puedo contar. No era ningún secreto. No he estado haciendo yo una transformación. De que me estaba convirtiendo en Black Alien Project. Pero eso. Era un poquito para mejorar salud y mentalmente. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Dejarse un like. Una suscripción. Un comentario. Y poquito más. Gente. Un besazo. Y nos vemos en otros 91 días. Estaría guay cada tres meses como hacer una actualización. Me lo voy a pensar. Gente. Os quiero. Un besazo. Chao. 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 Chao.